No te asustes cariño No, 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 no Cuidado que el gallo te ataca No, no, no Ya te vayas, ven, mira Ven, ven, ven Vamos a ver la guerra No te enfades, gallo flow Tranquila Tranquila Mira, esto es una infección de la pluma Casi seguro ¿No lo veis? Tiene como un nodulito Y si veis Tiene esta pluma ¿Veis? La tenía infectada Estaba infectada y aquí hay Otra pequeña, ¿lo ves? ¿Te has dado cuenta? Ya, mi amor, ya, ya, ya Ya, 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 cariño Esto se llama un quiste de pluma ¿Vale? Son molestos y bueno, pues En principio no está muy reactivo Quitándole lo que podría ser el problema Aquí tenemos otro pequeño Ya está, sí, 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 sí Estoy depilando un poco Hay que ver cómo evoluciona esto ¿Lo ves? Pero en principio lo mejor es Todas las plumitas que están cerca del nódulo Sin ningún problema Con cuidadito Se retiran Ya, mi amor ¿Ves? Y dejamos libre La zona del nódulo ¿Ok? Tiene que tomar antibiótico En principio yo creo que con una desinfección local Será más que suficiente Si viéramos que no evoluciona suficientemente con el tema local Pues sí le daríamos antibiótico Ya está, mi amor ¿Qué colores más bonitos tiene? Por Dios Chala Que voy a poner el desinfectante Vaya Vete con tu Chico Pero que no me pegues ¿Cómo te queda tu marcha? A ver Mi amor Sí, mi amor Sí, sí, sí No te asustes No te asustes, cariño Mira, ¿ves? Bastoneada Como los coches Ahora, ya Vemos Venga, venga Adiós Estás a la moda Sí, sí Sí, a la moda Me gusta Sí, sí No te asustes 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 Gracias por ver el video.